Cuarto bloque de arquitectura. Seguimos andando en la tarea del parque del jardín y dentro de esa tarea en el parque, en el jardín, también tenemos el tema de la piscina y cómo podemos disfrutar de una piscina. En este caso vamos a compartir junto a Víctor Carletti esta piscina cubierta aquí en Punta Alta. Bueno, Víctor, por fin podemos venir a esta pileta aquí en Punta Alta, ¿no? Bueno, hoy estamos mostrando esta pileta aquí en Punta Alta. Sinceramente es un proyecto que llevó un tiempo y hoy está terminado. Venimos a mostrar todo lo que se hizo, un poquito basado, o todo basado en la idea de Teresa, que es la propietaria. Nosotros hicimos todo el apoyo técnico que pudimos darle y se logró esto, que realmente quedó muy bonito y muy útil a la vez. La idea de mostrar esta nota es fundamentalmente cuando hablamos de un espacio que queremos para disfrutar todo el año en una piscina, de poder mostrar una piscina cerrada, ¿no? Como es en este caso, que tenemos un cerramiento que está realizado en... Está hecho en policarbonato y aluminio, tiene algo de hierro también, bueno, se busca una combinación, es muy útil todo el año justamente por ese tema, o sea, y está todo muy combinado. Dentro de la casa está muy, muy, muy bien armadito como para que sea muy útil. Sí, inclusive se puede abrir dando apertura al sol en temporada estival y podemos cerrar, lo cual es muy útil también para la climatización. Esto tiene todo el movimiento para poderlo abrir, justamente, bueno, por lo que decís, para poder un estival poder abrir, usarlo con el sol a pleno o, bueno, la situación de que se puso feo, se cierra y se sigue trabajando. Bueno, hoy estamos con una temperatura terrible acá adentro y... Sí, calor. Un calor terrible. Un calor tremendo. Así que, bueno, sí, realmente es muy útil, se logró algo muy bonito con esto y muy útil que es esa parte de olivos, poder usar y disfrutar una pileta todo el año, que es muy importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características en sí de la pileta. La forma tiene una forma riñonada, una profundidad... Es una pileta riñonada, una profundidad de un metro cuarenta y cinco, más o menos, de promedio, arrancar uno veinte. Es una pileta totalmente construida con postería, con vidas perimetrales abajo. Se hizo un trabajo de construcción, como el que hacemos siempre. Bueno, después arriba está terminado con todo lo que es piso térmico, está totalmente revestida, con algún detalle, algún dibujo y una guarda adentro. Ya te digo, todo esto basado, bueno, en la idea de darle una forma distinta dentro del patio este a esta pileta que, bueno... Que verdaderamente es eso, es un patio porque está totalmente embaldosado. Es un patio, o sea, que se convirtió en esto, que quedó totalmente embaldosado y, bueno, muy bonito. Bueno, y hablame en cuanto al equipamiento de la piscina. Bueno, esta pileta está contando con todo el equipo desfiltrado, obviamente, para una piscina, con todo lo que es hidrojet, retorno, está toda la utilidad. Y cuenta con un equipo de calefacción, una caldera de 30.000 calorías, está logrando una temperatura realmente óptima en verano y en invierno y sin ningún tipo de calefacción exterior, o sea, está trabajando muy bien la caldera todos los días y se está logrando una temperatura en el agua de 28, 30 grados tranquilamente todos los días. Se logró con todo este equipamiento que la gente funciona. Para disfrutar todo el año. Seguramente. Y otro detalle que supongo que será de la propietaria, el tema de la cascada en esquina para lograr una caída de agua. Exacto. Bueno, eso fue a pedido pura y exclusivamente de la propietaria. Bueno, se fue dando una idea, ella iba tirando días, lo iba armando, basado un poquito al revestimiento que se hizo en la pared, se utilizó parte de esa piedra también para hacer la cascada. Eso está haciendo un retorno con la misma pileta, o sea, está funcionando con el agua de la pileta, ingresando tanto sea frío o caliente, el agua caliente también puede bajar por la cascada, tiene un ingreso optativo de lo que uno quiera, eso lo maneja manualmente, digamos, dentro del equipo, tiene una serie de bypass, y eso lo que está logrando también es el efecto cascada y utilizar justamente el mismo sistema de la pileta para no tener que requerir otra cisterna o otro elemento aparte para poder funcionar la cascada. Como siempre, hemos visto cascadas tuyas, hemos visto piscinas, y realmente en este caso en particular lo que podemos lograr es ese potencial uso que tiene este espacio, lo 365 días de la... Es lo ideal. Sí, realmente es un proyecto que nos gustó mucho, realmente nos gustó cuando encargamos esto con el propietario, porque para nosotros también es un proyecto muy bonito, y bueno, yo creo que si todos pudiéramos tener esto sería lo ideal. ¡Qué lindo! Porque claro, ¿quién podría usar una pileta 365 días? Bueno, la verdad que sinceramente es algo que aparte me apasionó hacerlo y ayudarlo a hacer esto, sinceramente fue un gusto trabajar. Un placer, un placer, un placer que también Teresa nos haya permitido filmar, así que le vamos a agradecer muchísimo, y bueno, nos vamos a seguir encontrando, porque es temporada de piscinas, temporada de empezar a trabajar y a querer disfrutar del mundo. Sí, sí, trabajando, y tenemos, bueno, para los próximos programas vamos a ir mostrando otros... Otros productos, otras opciones, que estamos ya trabajando en eso, así que para los próximos programas nos vamos a mostrar. Gracias, Victoria. No, a vos, por favor. Gracias.